Azules y nubladas tardes para todos, venimos a analizar más tranquilamente El partido de Millonarios empató con Oncecaldas 1 a 1 en Palo Grande por la fecha 9 Así de nublado como está el cielo de Buenos Aires Así de opaco es el fútbol de Millonarios Opaco, no invita a nada, no invita a ilusionarse este Millonarios Ya pasó julio, comenzó a final de julio el campeonato, agosto y septiembre Y nada, nada que lo llama a uno como esperanzarse este Millonarios de gamero Se puede ver de pronto según la tabla de posiciones el partido uno dice Si le empatamos al líder allá que viene invicto, un partido difícil claro Pero también miramos la tabla y Millonarios tiene 11 puntos de 24 Entonces creo que el punto no servía No servía y en cierta medida, por lo que mostró el equipo, en el segundo tiempo sobre todo Se conformaron con el empate, Millonarios es un equipo asustadizo Un equipo que bueno, si no puedo ganar mejor no pierdo Y así no puede ser Millonarios Menos un Millonarios con un plantel tan amplio Muy buen primer tiempo sobre todo de Cataño Creo que hay dos puntos para resaltar en este O dos jugadores, más que puntos, dos jugadores a resaltar Que son Cataño Se nota cuando está Cataño en la cancha, hace algo diferente En un equipo tan plano y tan pobre de ideas Cataño se destaca, hizo el gol para irnos en ventaja Y Arboleda, creo que atrás Arboleda ofrece garantías O sea, a mí me gusta, como a muchos seguro también Que por lo menos es de los pocos que grita y despierta al equipo Un equipo aletargado, adormilado en todas sus líneas Entonces me parece que son los dos jugadores a resaltar Ya de resto pues, el tema de Falcao se volvió a lesionar Creo que es normal igual Lo que viene en los últimos años de Radamel Es normal a esa altura, a esa edad que se puede estar lesionando cada tanto Y no mucho más La verdad, el punto más bajo que me parece El eslabón más débil en este Millonarios Ayer por lo menos fue Navarro, el lateral Le ganaron esa espalda cuando quisieron Muchas complicaciones en Navarro Desde que volvió de esa lesión que tuvo Nunca volvió a ser el Navarro que comenzó Los centrales pues blanditos Mosquera, lo que puede Igual se ve comprometido en el primer gol Charrupí también se ve muy comprometido en el gol del Caldas Arias, ni fue ni fan No volvió a ser un Arias que le brinde o no garantías Vanguero le mete ganas Pero pues sabemos que fútbol poco Como le decíamos, Charrupí-Trota Ese Charrupí que vimos acá en el Monumental Y en las primeras fechas Corriendo Ya está en el nivel trotón Ya entró en la En la media de todos los jugadores de Millonarios Tranquilo Trota Entonces ya Esos que venían con ímpetu Ya se dieron cuenta de que No pasa nada Y adelante pues Como le dijimos Falcao Lesionado otra vez Jader hizo lo que podía Pero muy impreciso Falcao le pedía a los centros adelante Y los tiraba atrás Entrenó muy poco del equipo No te devuelven una pared No te hacen un centro Es increíble que un delantero Tenga que pedir el balón adelante Eso se tiene que entrenar Durante toda la semana Con los extremos y el delantero ¿Qué carajos estarán entrenando? No se sabe Porque Una cantidad de pases cerrados Increíble Le niegan los balones al jugador Que está más fácil para hacer el pase Córdoba por la otra punta Es un tipo que Corre mirando el balón No levanta la cabeza No se entiende En unos con otros Y así el empate Pero resulta Está siendo bueno Con un fútbol muy pobre De millonarios Al segundo tiempo Entró Leo Castro Que también está en un nivel Muy bajo Lastimosamente Era el mejor jugador Del equipo Y Ahí se denota Como venimos Entró McAllister A llenar planilla Porque no hizo un carajo No hizo un carajo Los que lo pedíamos De pronto para Porque entre esos Me incluyo Los pedíamos de pronto Para rematar el partido Nada Creo que ya es hora De por lo menos Que le den la chancecita Al Colorado Ramírez A ver que trae Y poco y nada De millonarios Ayer en Palo Grande Más allá del punto De 24 a 11 Como decíamos Décimos Creo que este semestre Si hemos estado Una o máximo Dos veces en los ocho Es mucho Nos la hemos pasado Por fuera de los ocho Entonces es preocupante La situación Más que nada Porque no invita No invita a millonarios A ilusionarse A decir Bueno No llegan los resultados Pero se les ven ganas Absolutamente nada Absolutamente nada Todos estamos esperando Los hinchas de millonarios Lo mismo Ustedes y yo Meternos a los ocho Y que ahí el equipo De finales Aparezca Pero por ahora Ni funifa Muy poco Opacas tardes De millonarios